El Leoraptor Este heterópodo vivió hace aproximadamente 231 millones de años, que abarca el periodo triásico. Habitó en Argentina, Sudamérica. Medía aproximadamente un metro de longitud y 30 centímetros de altura. Pesaba alrededor de 10 kilos y era carnívoro. Su nombre significa ladrón del alba. Fue uno de los animales más veloces de su tiempo. Su cola era alargada y sus patas estaban adaptadas para correr. Cada pata tenía cuatro dedos. Sus extremidades eran largas, que contenían cinco dedos. Era carnívoros. Una de las principales víctimas del Leoraptor pudieron ser reptiles pequeños.